Al descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar ahora con Cecilia García Rocha. Ella es la rectora de la Universidad Central de Venezuela. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Manuel. Muchas gracias por la oportunidad. Y aprovecho el inicio de esta parte del programa para saludar a todos los estudiantes en su día. Hoy es el día del estudiante universitario y queremos saludarlos a todos, sin exclusión de ningún sector, de todas las universidades, hermanos. Y, por supuesto, nuestro cariño y nuestro abrazo a los estudiantes de nuestra Universidad Central de Venezuela. Justamente, profesora, hoy 21 de noviembre como día del estudiante, ¿qué significa en este año 2011? ¿Qué significa ser estudiante universitario en Venezuela? Muy buena tu pregunta. En primer lugar, refiriéndonos a los hechos que hemos vivido durante los últimos tres años y medio, o los tres años y medio de nuestra gestión rectoral. Nosotros queremos informarle a la comunidad que las clases, a partir de hoy, se reanudan respetando el día feriado estudiantil. Con esto quiero decir que toda la parte administrativa, de extensión, de investigación, comienza sus actividades de rutina. Los actos de grado están programados. El del viernes está programado para mañana en la tarde. Y el de mañana en la mañana se mantiene firme. Así como todas las actividades vinculadas al sector estudiantil por la semana del estudiante, que le corresponde organizarlo a la Organización de Bienestar Estudiantil, adscrita a la Secretaría del UCB, se le informará a nuestros estudiantes. Pero sí quiero decirles que el reconocimiento al mérito estudiantil se realizará este miércoles en el Aula Magna. Exactamente con tu pregunta, ¿qué es un estudiante universitario? Un estudiante respetuoso, un estudiante crítico, un estudiante plural, un estudiante que ejerce en sus actuaciones la democracia. No es un estudiante violento o un estudiante irrespetuoso que va contra las costumbres, contra la moral, contra los reglamentos, contra la libertad de pensar diferente. Entonces la universidad tiene que ser muy cuidadosa en seguir orientando a que el estudiante puede ser crítico, pero tiene que ser respetuoso. Puede ser valiente, no tiene por qué ser violento. Puede ser firme sin atacar las buenas costumbres y la participación de otros sectores que también tienen el derecho a expresar su opinión como corresponde a una universidad plural. Han sido, Manuel, tres años y medio, en donde han ocurrido 47 ataques violentos a la Universidad Central de Venezuela. Entonces no se trata de que el edificio rectoral es el blanco de los ataques. Es que han quemado dos veces el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Bóricas y Políticas. Han quemado las oficinas administrativas del rectorado. Han disparado contra la sede del Consejo Universitario y del rectorado. Han quemado cuatro carros, dos de ellos el martes pasado, que si hubiesen explotado se quemaron en frente de las oficinas de informática que están en planta baja. Es someter a ese edificio en donde no solamente trabajan las cuatro autoridades, allá hay obreros, allá hay personal administrativo, hay profesionales, hay usuarios, hay personas que vienen a buscar nuestros servicios. Y es someterlo permanentemente a críticas al edificio con sus actuaciones. Por ejemplo, algunos sectores de los sindicatos hacen sus ruedas de prensa en el edificio rectoral. Muy bien que las hagan, pero entonces comienzan a lanzar explosivos todo el día que impactan en el trabajador, en su tranquilidad, en su salud. Ahora yo pregunto, ¿eso es normal? O sea, esa violencia la vamos a acostumbrar a la violencia. Vamos a acostumbrar a que a los estudiantes que están en su centro de estudiantes lleguen sectores violentos y los agredan. Y eso es normal. Entonces no se puede con la indiferencia. Es muy fácil escribir en la prensa a algunos ilustres profesores, a los cuales invito a que se unan, no a defender la gestión rectoral de la profesora Garzarocha, a defender la institución. Usted puede tener diferencias con nuestra gestión rectoral. Magnífico, eso es lo que queremos, la pluralidad, que nos ayuden, que nos orienten. Pero es muy fácil escribir desde su casa y ver los acontecimientos por los canales de televisión. La violencia hay que combatirla, provenga de quien provenga. Pero además, el 6CPC al cual se le ha permitido su ingreso siempre lo he autorizado yo como rectora o en su defecto la asesoría jurídica que le corresponde o la dirección de seguridad o los bomberos. Nunca se le han entorpecido sus labores ni a la fiscalía ni al 6CPC. Y no hay un solo responsable de 47 ataques en tres años y medio. Ese es el expediente que yo invito a la profesora Córdoba, ministra de Educación Universitaria, que conozca. Porque ella no puede opinar de otros expedientes que no conoce porque no forma parte del Consejo Universitario. Entonces no se expulsa tampoco a ningún estudiante porque es revolucionario. Eso es irresponsable expresar esa opinión. Yo lo puedo respetar, mas no lo comparto. Lo que pasa es que la universidad, siendo plural y siendo democrática, no puede ocupar la violencia. Yo preguntaría, por ejemplo, y quiero aclararlo porque sé que me lo vas a preguntar. Al estudiante que expulsó el Consejo Universitario tiene un expediente que se sustenta con los hechos que ocurrieron el 9 de mayo en la Facultad de Farmacia. Porque los que ocurrieron en octubre, ahorita en la Sala E, con motivo de la declaratoria, el Patrimonio Mundial de la Humanidad, que es absolutamente nuestra Universidad Central de Venezuela, que arribaba a su décimo aniversario, los está investigando el Consejo Universitario. Ese es un material totalmente distinto, que el Consejo tiene la obligación de investigar y que la universidad tiene la obligación de analizar. Y por supuesto, no se trata de perseguir a nadie, pero la gente tiene que ser responsable de sus actos. Esos hechos fueron públicos, están sustentados. Y quiero también decir que el bachiller expulsado firmó su notificación de que tenía cinco días para su defensa y nunca se presentó a presentar, valga la redundancia, sus alegatos de la defensa. Entonces ahí no se persigue a nadie por revolucionario. Simplemente, ¿me entiendes? La universidad tiene reglamentos, tiene que procurar la paz, es cultura de paz. No puede ocupar la violencia, no puede ocupar los violentos y tiene que ser valiente y firme en sus proceder. Imagínate tú, Manuel, que con la comida podrida de verdad, verdad, que ha habido en este país, nosotros nos presentáramos a visitar a la ministra o al presidente de la República e hiciéramos lo mismo que todo el mundo vio en videos que transmitieron los canales de televisión y que están a disposición del país y del mundo, que irrumpiéramos una sala de esa manera, que lanzáramos improperios como se lanzaron, que se lanzara la comida y se acabara con el acto. ¿Cómo se llama eso? O sea, a eso nos vamos a acostumbrar. Eso no tiene sanciones, eso no tiene orientaciones, eso es normal en la vida universitaria. No, eso no puede ser normal en la vida universitaria. Eso hay que condenarlo, esos hechos hay que condenarlo para restituir la paz, para mantener el diálogo. A lo mejor mucha gente que me está oyendo está en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo. Perfecto, eso es, pero tiene que respetar, no solamente la figura rectoral, la institución universitaria. Por demás, que se utilizan permanentemente mentiras en los medios de comunicación. Todavía anoche volvían con el tema en un canal que pasa en los domingos, diciendo que la carne estaba en malas condiciones, estaba descompuesta, eso es falso. Eso fue unos alimentos que llegaron el 24 de septiembre a la universidad y las propias dietistas del comedor la reservaron e hicieron contacto con el proveedor porque no les gustó las condiciones en que trajeron la comida. Ese día estaban comiendo en el comedor universitario 3.000 usuarios, entre estudiantes porque también comen obreros y trabajadores, 3.000 usuarios. Y se dijo que esa era la comida que se estaba sirviendo, falso. Ahora, ¿quién se le entregó? Porque eso estaba refrigerado para poder intercambiar con el proveedor su responsabilidad. Entonces, eso no nos podemos acostumbrar a eso, Manuel. A propósito de lo que usted está diciendo, justamente el profesor Yarle Herrera, profesor titular de nuestra máxima casa de estudios también, él decía que los responsables del incendio de esos carros había que buscarlos por los lados del consejo universitario, de la mesa de la unidad. Bueno, fíjate, yo con todo respeto le voy a decir al profesor que él es un universitario. Antes de cualquier posición política que él asuma o esté claramente asumiendo, él es un usevista. Y al igual que la ministra, tiene que reconocer y tiene que conocer los reglamentos universitarios, porque son usevistas antes que cualquier otra posición política que tenga. Entonces, la propia ministra dijo el viernes en el consejo universitario, cuando nosotros le invitamos que ella condenaba la violencia, tiene que demostrarlo, que ella estaba en desacuerdo con que se dijeran y se hicieran declaraciones, que podían entorpecer sin saber los responsables las investigaciones. Yo invito a que los dos asuman sus propias palabras. No pueden responsabilizar absolutamente a nadie. Yo estoy a la orden para cualquier investigación. Lo que tienen que hacer es, como representantes del Ejecutivo, que son ellos dos, y muchos de los profesores universitarios que trabajan en cargos del gobierno y son profesores universitarios, pidan los expedientes al CICPC. Lleven al Consejo de Ministros esa discusión, como se lo pedimos a la profesora Córdoba. Revisen los expedientes y que encuentren los responsables, porque le corresponde a ellos. La universidad no puede encontrar responsables porque nuestra dirección de seguridad es escasamente preventiva y solo tiene como arma el diálogo, no tiene más nada. Imagínese usted, Manuel, que ingresen 25 presuntos encapuchados, porque eso es lo que dicen los jóvenes que integran la dirección de seguridad y que vieron el incidente, ¿me entiendes?, quemen dos carros y salgan y no pasó nada. ¿Dónde está la protección alrededor de la universidad? ¿Dónde está la gente nuestra que le corresponde hacer la prevención y evitar que esos ingresen y que esos motorizados salgan? Profesora, cuando uno ve lo que está ocurriendo, haciendo un proceso de revisión, ¿no habrá algo que hay que cambiar? ¿No nos estarán tratando de decir algo estas protestas, estos reclamos? Fíjate, yo estoy de acuerdo con las protestas. Yo marché al lado de muchos de ellos que están ahorita en el gobierno a protestar a los gobiernos de turno por un presupuesto justo. Ahora es malo que lo hagamos, pero yo al lado de ellos marchaba yo también. Es lógica la protesta. Yo puedo protestar mis reivindicaciones hacia lo interno. Es que yo creo en eso. Si no, no fuera la rectora. No hubiera aceptado el reto de ser la rectora de la Universidad Central de Venezuela, de lo cual me siento honrada y orgullosa. Pero usted no puede confundir la protesta con la violencia, confundir la protesta con el daño moral hacia la otra persona, confundir la protesta con acciones mantenidas durante todo un día en el rectorado que perturban la tranquilidad. Por ejemplo, los empleados de nómina. Yo les hago un reconocimiento público. Jamás han parado sus actividades, a pesar de haber sido agredidos en múltiples otras situaciones. Pero entonces, ¿cuándo pagan el aguinaldo? No, los recursos ingresaron ya completamente, eso hay que decirlo. Y nosotros hubiéramos querido cancelar hoy o mañana. Pues de todas maneras vamos a cancelar el miércoles, pero con un compromiso que nos dejen trabajar. Entonces es muy fácil, del otro lado decir, ¿y cuándo pagan el aguinaldo? Pero esa gente que está allí, que son compañeros de los otros que luchan por sus reivindicaciones, no los dejan trabajar. Entonces que no se confunda, Manuel. Violencia con protesta. Se nos acabó el tiempo. Sabemos que el jueves están marchando. ¿Por qué? Sí, los estudiantes de las distintas federaciones de centro universitario están convocando una marcha contra la violencia, que es lo correcto. Porque esa es otra. Dos días de suspensión de actividades han producido verdaderamente una gran angustia que compartimos. Pero ¿dónde están los pronunciamientos contra la violencia? Me complace muchísimo que estos jóvenes se reagrupen, inviten a marchar contra la violencia, a favor de la libertad, a favor de la pluralidad y de la Universidad Autónoma, que es la Universidad Central de Venezuela y las universidades hermanas. Y ahí estamos dando la cara como siempre. Pero combatiremos la violencia, provenga de que en vivo, provenga. Ratificamos el diálogo, pero exigimos a la ministra, al ministro de Relaciones Interes y Justicia, al 6CPC y a la fiscalía que también den la cara, que luchen contra la violencia y que encuentren a los responsables de estos 47 ataques viles contra la Universidad Venezolana. Muchísimas gracias a la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha, conversando con nosotros esta mañana al Descubierto.